Y si te pienso por la noche, baby, no quiero llorar El que extraño tu presencia no había sentido algo igual Mi boca pide tu cuerpo y no lo puede encontrar Y si te pienso por la noche, baby, no quiero llorar El que extraño tu presencia no había sentido algo igual Mi boca pide tu cuerpo y no lo puede encontrar Y si me extrañas por la noche, baby, me podés llamar ¿De qué me sirve todo esto, baby? Si no estás acá, la madrugada está tan fría, baby Te quiero abrazar y de día está nublao, baby Me hace recordar, dame una stop, baby, cuando pasó Cuando todo se descontroló, desde cuando estoy broke Soñando de nuevo con sacarte el pantalón Que me mires a la cara pidiéndome más acciones Dime a los dos en tu cama, va por esta habitación Si baja la luna y se acuerda a los dos Sangre de Dios por esta habitación No hay manera que morir Que extrañas mi cama y cuando te agarraba del pelo Que has intentado conocerte a otros Pero que no hay nada nuevo Que por más que lo intentes con ninguno de esos Pudiste conocer el cielo Y que solo la luna con esa actitud sabe la cura de mi desvelo Y déjame sentirte cerca No le pongas ni llave a la puerta Y te caigo ni de sorpresa Que la cama sea nuestra selva Que sientas que eso solo me impresa Y despacio te como arriba del sillón Y lentamente pasemos directo hacia mi habitación Yo pienso por la noche, baby, no quiero llorar Es extraño tu presencia, no había sentido al lugar Mi boca pide tu cuerpo y no lo puede encontrar Somos tan complementales, tanto como el ching y el chan Y si te pienso por la noche, baby, no quiero llorar Es que extraño tu presencia, no había sentido algo igual Mi boca pide tu cuerpo y no lo puede encontrar Somos tan complementales, tanto como el ching y el chan Somos tan complementales, tanto como el ching y el ching y el ching y el ching y el ching Gracias por ver el video.